Música Estas son seguidillas de la amapola, de la amapola Son santares alegres, santares alegres, coplas preciosas Estas son seguidillas de la amapola Pero para los trigales, fuera encendida, fuera encendida La sabor a los campos, la sabor a los campos, luz a la vida La sabor a los campos, luz a la vida Música Tú te cimbreas, tú te cimbreas Tú te cimbreas Delicada amapola, tú te cimbreas Cuando el viento se asoma por la vereda Por la verdad, si viento fuera Si viento fuera, yo tú lo dios de vida Si viento fuera, te daría mil besos Junto a la era, junto a la era Yo te amaría Yo te amaría Muchachita silvestre Muchachita silvestre Yo te amaría Yo te amaría Yo te amaría De la mano hasta el cielo De la mano hasta el cielo De la mano hasta el cielo Brindo con vino Brindo con vino Por la linda amapola Brindo con vino De mis viejas tristezas Es que me olvido Es que me olvido Es que me olvido De las penas profundas De las penas profundas Si estoy contigo De las penas profundas Si estoy contigo